Saludos, el día de hoy continuaremos repasando unos interesantes hechos del manga de Baki de Grapple, más precisamente del capítulo 13 al capítulo 15 del manga, donde vemos como fue el primer día de escuela para Baki, y como humilló al campeón juvenil de boxeo de peso pesado de Japón. En el primer día de escuela de Baki, un joven de gran tamaño llamado Takayama, un campeón juvenil de boxeo de peso pesado y estudiante de la misma escuela a la que iba a asistir Baki, decide interceptar a Baki y a Kozue en su camino hacia la escuela, para retar así a Baki a un combate, ya que estaba enterado de su reciente título como el nuevo campeón de karate, pero en este momento llega el entrenador de este chico, y le dice que se detenga, ya que no quiere sus juegos frente a la escuela, por lo que Takayama le lanza un golpe partiéndole la punta del cigarro, que estaba fumando este entrenador y se marcha, pero cuando va ingresando este boxeador a la escuela, es rodeado rápidamente por muchos periodistas deportivos, ya que este chico iba a ser el representante de Japón en las olimpiadas debido a su gran talento y poder, en este momento los periodistas voltean a ver a Baki Hatma, quien estaba ingresando a la misma escuela, el mismo chico que en un solo mes de entrenamiento en karate, se había llevado el título del campeón de karate del día anterior, por lo que los periodistas se balanzaron sobre Baki para entrevistarlo, dejando solo a Takayama, así que este boxeador desea medir el poder de Baki y su karate, por lo que va hasta donde están practicando lanzamiento de bala, y recibe uno de estos proyectiles deteniéndolo con su propia cara como si nada, para luego tomar la bola con sus propias manos y lanzarla con toda su fuerza contra Baki, perforando una de las mallas metálicas que lo separaba, para luego retarlo a un combate para saber cual campeón es más fuerte, si el de karate o el de boxeo, pero Baki en su humildad dice que no hay manera de que él pueda enfrentarse a alguien como él, a lo que Takayama le dice que deje de disimular, que él sabe que es un gran atleta y que lo espera a la salida de la escuela en el salón del club de boxeo, a lo que Baki le responde con una sonrisa malvada, que acepta el desafío, en este momento llega el director de la escuela y espanta a los periodistas, después de clases Baki llega temprano al club de boxeo, donde se encuentra con el entrenador y le dice que estaba allí porque Takayama le había citado para jugar, y luego se dispone a ayudarle a limpiar el salón, para después limpiar y pulir los guantes de boxeo, por lo que el entrenador manifiesta que Baki es un buen chico y le agradece su ayuda, en este momento llega Takayama y manda a sus amigos a ponerle los guantes a Baki, el entrenador quiere evitar este enfrentamiento, ya que cree que Baki es un amateur, pero Takayama lo golpea con su codo, tumbándole unos cuantos dientes y arrojándolo al piso, todos se burlan del hecho mientras Baki va a ayudarle a levantarse, para luego quitarse los guantes y desafiar al campeón a subir al cuadrilátero, para tener un combate serio, un combate sin guantes, Takayama quiere demostrar su velocidad como boxeador de peso pesado, así que quiere medir su golpe contra uno de los mejores boxeadores de peso Walter, humillando rápidamente con su golpe izquierdo, así que después de eso da inicio al encuentro, y Takayama se lanza con su veloz golpe izquierdo, pero para sorpresa de todos, Baki lo atrapa fácilmente con su mano derecha, mientras este se burla preguntando si este es el golpe más veloz y fuerte en un combate cuerpo a cuerpo, ya que él no solo lo vio, sino que pudo detenerlo con su mano, para luego proceder a apretar su puño con el poder de los dedos de su mano, haciendo que Takayama caiga de rodillas, mientras tanto Baki le dice que fuera el mundo deportivo, hay un mundo que los aficionados como Takayama ni siquiera pueden imaginar, Baki le dice a Takayama que necesita 10 años más de entrenamiento para poder luchar en su mundo, mientras comienza a apretar más y más el puño de Takayama, el objetivo de Baki es romperle su supuesta arma más poderosa, pero en este momento el entrenador lanza una toalla, para que por favor detengan el encuentro y Baki no lastima a su campeón, mientras ese señor se disculpa por interrumpir el encuentro y tener que salvar a un tipo como Takayama, explica que al fin y al cabo él era parte de su sueño, por lo que Baki se detiene y agarra a Takayama por el cuello, mientras le dice que el dinero del premio de su pelea, será para reemplazar los dientes de su entrenador, terminando ahí este encuentro, Baki decide salir del colegio, para encontrarse frente a un auto elegante, donde el chofer le dice que había venido por él, mientras le hace una reverencia, un comienzo muy interesante para Baki en su etapa de estudiante, demostrando su humildad como persona y su superioridad como guerrero, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!